Hace poco, el primero base de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, superó una lista de los más hitiadores de grandes ligas al miembro del Salón de la Fama, Alcalín, contando con un total de 309 imparables y contando en ese entonces, ocupando el puesto número 31 y bajando. Pues, aparte de eso, tras haber llegado a sus 3000 hits y formar parte de ese selecto club, el bateador legendario logró ingresar a uno de los exclusivos grupos ofensivos, como lo es el de los 500 honrones y 3000 hits, donde es apenas el séptimo miembro, donde figuran a Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Rafael Palmeiro, Albert Pujols y Alex Rodríguez. También pertenece al club de los 3000 hits, 500 honrones y promedio de 300, donde solo están Willie Mays y Hanaro, pero es el único, con 500 honrones, 3000 hits y una triple corona en toda la historia de las grandes ligas. Ya que estos grandes jugadores, a pesar de todos sus grandes números, nunca pudieron liderar en tres departamentos ofensivos válidos para la triple corona, como lo hizo Cabrera en una sola temporada. Pero, ya de esto te habíamos hablado en un video anterior, pues ahora, para esta temporada, luego de haber pasado el mes de abril, Cabrera ha continuado alcanzando y desplazando jugadores en récords ofensivos, ya que luego de un partido en el que enfrentaron a los Astros de Houston, entró a otro exclusivo club. Y es que el pasado fin de semana, en un juego del sábado contra los Astros de Houston, el venezolano pegó un doble en el tercer inning por el jardín izquierdo, en contra del dominicano Franvel Vardes, el cual le permitió llegar a lo que son los 600 batazos de dos bases en MLB. Pues, de esa manera, ahora también se une a otro club, donde solo se encontraba Han Aron, y es el de los 600 dobles, 500 cuadrangulares, 3000 hits y un promedio de 300 de por vida. Destacando que Pujols pertenecía a ese selecto club, pero, tras sus últimas temporadas con más promedio, terminó saliendo de ese pequeño grupo. También hay que resaltar que en esta campaña, si la salud se lo permite, Cabrera podría terminar en el puesto número 22 en la lista de más hiteadores, desplazando al mismo Alex Rodríguez y hasta otros grandes bateadores de este deporte. Además, de si le da tampoco le empieza a afectar. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y de like. Yo soy Martín Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.